Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Nos conectamos a esta hora con nuestro magnífico aparato, con el Instituto Milford. Para ver qué investigación trae hoy. Buenos días. Buenos días. Tiene la parra armada ya. Es este gran recibimiento. Diciembre se siente. Ah, ya pensé que eso era en su casa, Maxi. Que estaba esta música. Por fin. Por fin. Increíble. Por fin se siente. No, diciembre. Por fin. Diciembre. ¡Opa! Con alegría. Y este milagrazo. Me llaman a ponerme canciones decembrinas que detalle ya nadie hace eso hoy día, ¿no? Pero le llamamos, más que eso, ¿a quién nos comparto una investigación, por favor? Ah, una investigación, claro. Aquí está listo el Bademecum digital. Solamente necesitamos palabras clave que publiquen un estudio que haga las delicias de la mañana. La ropa tirada. Ropa tira. Aquí ya salió el estudio de una vez. ¿Ya? Increíble. Oh. Solo por ese dato que Nata nos dio de la ropa tirada es insoportable vivir en un nido de ratas con mugre y cosas por todo el piso tirado ahí. Vea, usted me tiene viviendo aquí en esta tocilga. Por eso el título de la investigación es ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Igual. ¿Qué le aguanta? ¿Qué le aguantan ustedes a su pareja por amor? Están haciendo la filita ordenadamente, señor de los números. Ella, ¿qué ficho tiene, por favor? Extra. Extra. Un ficho extra. Señora, por favor, ¿qué le aguanta a su pareja por amor? La pobreza. Gracias, señora. Siga por allá. Siga por allá. Pues claro. Sacamos de este punto de una vez. En las buenas y en las malas. No, pero si tenemos una familia ya de años construido, cosas, negocios. Yo le iba a preguntar eso a Nata. Porque yo no me aguanté. Si tú llevas, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Ya te ha pasado? Sí, a mí me pasó que un chico no quería trabajar y no quería trabajar y no quería trabajar y entonces... Ah, no, Nata, pero es otra cosa. Pues está cerquita. No tenía plata, no tenía plata para invitar a nada, no tenía plata para salir. Pero que uno no quería trabajar es diferente a que, no sé, para mí, yo como lo interpreto, por ejemplo, que Nata tiene un buen nivel económico y la otra persona trabaja, se le dan las ganas, pero vive arrancada. Pero todo desemboca en la pobreza, tenga ganas de trabajar o no. O sea, puede que tenga muchas ganas de trabajar, pero Nata lleva cinco años con un tipo ganoso de trabajar, pero nada le sale. Vive en la pobreza. O sea, es una diferencia que parece grave, porque igual si yo voy a querer cumplir sueños, viajar y todo su día no le alcanza, no vamos a poder compartir en pareja o construir en pareja lo que estamos buscando. Entonces, eventualmente sí va a cortar. Empecé otro emprendimiento, pero fracasé. Claro, entonces, Nata ya le dice, no más emprendimientos, me voy. O sea, ella lleva cinco emprendimientos trabajando y no ha logrado nada, metase a trabajar. Claro. Cinco emprendimientos es el tope. ¿Cinco? Tres, tres. Tres. Uy, no. Tres emprendimientos. Karen, para caer en tres emprendimientos. Pues sí, existió rápidamente, sí. Si fueron emprendimientos largos, no. Uy, es que a mí me parece mucho. Tres. No, está. Yo digo dos. Pero nadie ha triunfado en menos de tres emprendimientos. Menos de... Yo tuve dos y si ninguno lo tuvo. ¿Cuáles fueron los emprendimientos de Cris? Paralelo. Es que aparte los dos, uno fue como antes de pandemia, o sea, pero, o sea, que arrancamos como en un... Hay unos temas de CSU que son unos centros de educación de universidades que habría uno como servicio para el estudiante, mejor dicho, en alianza con la universidad. Y obviamente... Pues hacía las tareas. No, ayer se podían llegar los estudiantes a utilizar, pues, computadores, asesorías, no sé qué, como todo el tema educativo. ¿Y fracasó aquí para estudiantes? Algo así, pollito, tal cual. ¿Virtual? No, presencial. Presencial. Pues, en unos puntos, obviamente, donde los estudiantes no podían llegar a la universidad como tal por desplazamientos X, Y o Z, y tenían estos puntos donde podían, pues, utilizar lo que es el pollito como un coworking. Obviamente cayó la pandemia, y pues, chao, coworking, chao. No, pues, pero era buena idea. Claro. Sí, duró como tres meses, obviamente, la idea hasta que llegó. Pero ya el segundo, al tercero, Chris buscó empleo. Y solo de carencita, o sea, está bien. No, ya tenía empleo antes, pero si no, el segundo fue una marca también de ropa, que también pandemia. Ah, ¿sí? Se lo llamaba Chris, Chris. Y no, 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 no. No, porque fue con unos amigos que son ellos. Chris is. Chris is. Voy a ponerle la próxima. Chris is. Chris is. Fashion. Fashion. A las mañanas. Fashion design. Y tenemos. High costume. Chris is fashion. Empreprendedor. High costume. Marcas de ropa. Yo escucho. Pero carencita, mi vida espera esta. A la tercera, a la vestida. Volvemos con la investigación que hoy ha traído el Instituto Malford. ¿Qué chimba, Max? Usted que le aguanta a su pareja por amor es el estudio de hoy, preguntándole directamente a las personas que sufren. Señor de los números, ¿cuál va? Gracias. Número 10. Gracias, señor de los números. A ver, ¿usted qué por amor? Ronquidos, robacovija y pie frío. No, eso es insoportable. ¿Cuál de los tres? Ahí les dejo el dinero. No, robacovija. Pero robacovija, si uno puede tener otra cobijita. Ah, otra. Pero es triste, ¿no? Sí, es triste porque imagínese uno. Y yo quedamos tristes. Y las piernitas separadas. Si lo pienso, lo pienso y termina prácticamente en la misma cama, pero durmiendo separados. Como en bolsas de dormir. No hay nada como sentirle la pielecita a la pareja. Uy, Nata. A lo poner en la música sensual. No, es rico ponerle las patitas. La música sensual y comentar. Sentirle las piernitas. Recostarse en su pechito. Ah, recostarse en su pechito. Piecitos. Con piecitos, pero. Muy carrasposo. Muy carrasposo. Tiene callos. Juanete. No se ha cortado las piernas. Con Juanete, claro. Con callos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis dedos. Ah, el Juanete. ¿Usted qué le aguanta a su pareja por amor? Top número nueve. El lunar peludo. Yo se lo aguanto. El lunar peludo. Pero no tiene solución. ¿Y además en qué le incomoda? A veces no. A veces no tiene solución. Yo le dije que el lunar está cerca de la boca, por ejemplo. Chusa. Sí, pero se lo aguanta por amor. Como es que el resto fuera del lunar es tan genial que este lunar no podía opacar el resto de la maya. Claro, pero uno no puede dejar de ver el lunar, el lunar, el lunar. El lunar está ahí, el lunar. Hola, soy el lunar. El lunar lo que tiene es que el lunar desconcentra, ¿no? Soy el lunar, soy el lunar. Soy el lunar. ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Top número ocho. Gracias, sí. Su terrible gusto musical. No, que música muy maluca, pero yo pongo lo que diga en el carro. Claro, sí, sí. Uno con audífonos todo el día en la casa, en el carro. ¿Será? Yo no podría con alguien que le guste el vallenato mucho. Es decir, yo creo que puede ser muy subjetivo, porque, por ejemplo, puede que para Nata sea más gusto musical ciertas cosas de Max. Sí. ¿Y Maxi no se va a aguantar reggaeton, por ejemplo? Sí, exacto. Oye, Nathalie, desde que te conocí, has sido mi amorcito, mira. Mira, está la música que me gusta, mira, mis amigos. De mi abuela, siempre había un tocadiscos con vallenato. No, no. Siempre. Uno podía llegar a las siete de la mañana, a las ocho de la mañana, mi abuelita era de la guajira. Oye. Siempre había un tocadiscos con vallenato. Ven pagando, se careciaba. Y yo lo odiaba, era como, no puede ser. Llevo todo el día en la casa de mi abuelita y disco tras disco con vallenato. Era la locura. Entonces no te gusta. Que llegué a la restaurante como, pues como costeño. Y en todo el tiempo que estuve almorzando, fue así, vallenato, tras vallenato, tras vallenato. Y yo iba, no. Pero no salía la comida con la música, es que a veces sí. Claro, el restaurante era costeño. No, Maxi, para mí es tú, Maxi. Oyendo música clásica ahí, mientras comía pescado frito. O sea, un viaje a la costa de Nati con Maxi, por carro. Vamos a otras cosas alternativas. Sí, sí, en fin, no. Hay cosas que... Pero si vienes a aguantar por amor, toca. Una es por otra. ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Top número 7. La familia. Insoportables todos. Qué gente tan maluca. Qué hijo de madre. La familia. Pero ella sí es muy querida. Muy querida. La amo, pero... Ahí viene la mamá, miren. No, 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 no. No, no, no. Ahí viene la mamá. Ahí viene la mamá. Pero a veces la balanza se va y ya la familia espanta a las parejas. Qué triste cuando eso sucede. O sea, que es tanto que uno dice, no, por más que sea, yo no me aguanto, esta familia nos separamos. No, no. Pero es que yo creo que lo que puede ser la causal de divorcio en la familia es que la otra persona esté muy ligada y donde le toca terminar ahí, ahí, o sea, que no marque como ese límite. Y no es como, uy, pero... ¿Qué prefieren ustedes? Es que normalmente en las familias tóxicas no hay límites. Ese es el tema. ¿Tienen una pareja que prefieren que sea extremadamente familiar y que esté llamando a toda hora y que vaya y así y que los quiere involucrar en su apellido o alguien que ni saben quién es el papá y la mamá? Pues entre los dos dilemas, yo prefiero que ni saber a que sea una familia así súper tóxica todo el tiempo, toque ir a visitarlos, que hace todo, la verdad. A mí sí me gusta que sean unidos. Pues a mí me gusta que sean unidos, pero si ya hay toxicidad, es que es un dilema lo que pone Max, ¿no? Pero nada, nada, que tú nunca conozcas a la familia ni nada. Nada, nunca. Ustedes están haciendo su propia familia. Barco de Go, Max responde los dilemas. Pues que no sea tan tóxica, pero que sea unida. Tu corazón no late. No, 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 no sé ese dilema. Esfíjame mucho. Así responde Max. A las 8 de la mañana, 49 minutos, regresamos con la investigación que hoy ha traído el Instituto. Gracias, gracias. ¿Usted qué le aguanta? La pareja por amor es la pregunta que tenemos hoy para nuestros invitados que están haciendo filitas. Top número 6. Gracias, sí. ¿Usted qué le aguanta? El perro y los tres gatos. El perro y los tres gatos. El perro y los tres gatos. La pareja por amor. Eso no va a terminar bien. Uy, difícil. Si está aguantando, eso se rompe en algún momento. Se rompe el pedido. Que las mascotas son las mascotas. Por ejemplo, yo tenía un amigo en la universidad que odiaba a los perros, Andrés, y ahora lo veo viviendo con tres siberianos que le gusta como a la esposa. Pero ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable? ¿Qué lo esté haciendo por amor o que le haya cogido a los perros? Yo creo que los dos gatos finales de cariño. Ellos son muy bellos. Sí, uno lo viene de cariño ahí. Oh. Sí, es un amor. Yo creo. Como las mamás. Las mamás siempre le decían a uno, no me vaya a traer perros acá. Y después era la que le ponía los vestidos, la que los sacaba, la que lo arrancaba. O sea que si Simona llega con perro, Carecita ya va a estar toda enamorada. No, Simona ya pedió perro, pero el perro no le ha llegado ni le llegará. Se lo embolataron. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Usted qué le aguanta? Bueno, ya el perro ya. ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Por favor. Extra. Un extra. Un extra, usted, por favor. Los ex y el ex esposo. Es que no, no, amor. Pero ¿cómo así se los aguanta? El ex esposo, muy mamón. Ah, yo entendí lo sexy del ex esposo. Todos los ex que ha tenido más el ex esposo. Ah, sí, sí. Pero ¿qué hacer si hay un ex esposo muy fastidioso de esos perseguidor y debe uno meterse ahí o que ella resuelva los problemas o enfrentar a ese ex? Pero ¿qué te pasa? Por ejemplo, si él la llama a medianoche, si ella no conteste ni nada. Todo está en silencio. Claro, o sea, yo me pongo furiosa, no me llame, no sé qué. Y el tipo me llama y el novio actual se pone furioso. Si yo no le he contestado ni nada, el teléfono va ahí sonando. Sí, no tiene la culpa. Yo ahí aplicaría la misma que hablábamos más tempranito de la familia. O sea, primero ya pone límite. Y si el man sigue tóxico y sin respetar, pues yo sí creo que uno tiene, porque es que finalmente es el rollo carecita, que finalmente sí se están metiendo en tu dinámica de relación. Así, así, claro, totalmente de acuerdo. Ella no tiene la culpa que el man llame como intenso a las tres de la mañana. Pero si se mete en una dinámica de una relación, ¿dónde va a ser incómoda hasta para los dos? O sea, que ahí sí hay que meterse uno. Hermano, que él ahora tiene hombre. Claro. Pues no. Aló, ¿quiere eso? Aló. Tiene su macho. Aló, ¿quiere eso? Tiene su macho. ¿Querés usted? Ya no vuelva a llamar a esta casa, hermano. ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Topo número cinco. Ay, qué montón de cosas que hay que aguantar. A ver. Los hijos, sobre todo el menorcito, qué culicagado tan fastidioso. Uy, sí, sí. Difícil. Difícil. Pero puede que le pase con el hólo del perro, se termine encariñando. De un culicagado fastidioso. Ese está muy chiquito. Este sí hay que entenderlo. Este sí. A ver, yo lo cargo. El que no hay que entender es aquel de allá. Yo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo mal. Ese, ese. Ah, pero va a salir con mi mamá. Oigan, a este. Venga, téganle aquí a este. Vibra 104.9 FM. Tenga, aguanta la pareja por amor. En vibra.com. Y en los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas. Ay, no, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Tráganle el perrito. No más. Tráganle el perrito. Ay, no, no. Tráganle el niño. El niño y el perrito, entonces. El perrito y el perrito. Y el niño. Yo escucho. No, no, no. Sigamos con la investigación que hoy ha traído el Instituto Naoko. ¡Qué chimba, ma! Usted, ¿qué le aguanta a la pareja por amor? ¿Qué le aguanta a la pareja por amor? Estamos haciendo un testeo. A ver qué está pasando en los hogares. ¿Qué le aguanta? Top número cuatro. Gracias. Otra pregunta, hablando de sensación, ¿hay alguna diferencia? Forever. Forever. ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Top número tres. Tranquilo, sí, sí. Las cuatro mozas que le he pillado. Me quedo con él. ¿Cuatro? Cuatro, si hay mucha gente así en las relaciones, se quedan después de descubrir infidelidad. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué? Cuatro mozas. Cuatro mozas no ya es demasiado. Por amor. Eso sería por actividad, paranormal. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se quedan? Por amor. ¿Usted qué le aguanta a la pareja por amor? Número dos. Por amor no es. Por pesar. Mañana hacemos el top de por... ¿Por qué más se quedan? El dos. A ver, el dos. Esta hipótesis no la hemos podido solucionar en este. Yo me quedé por amor por... Pues yo le aguanto por amor. Sí, sí, ¿qué? Su trabajo como webcamer. Ale. Ah. Pero webcamer no me parece tan grave. No, ese no es tan... Pues si está facturando. Si está facturando y yo lo conocí así. Yo ya sabía, no me engañó, o sea, no me dio mentira. Pero es que todos mis amigos están suscritos a su canal. Lo lamento. Yo era mi abrazo. Ah, no, ahí sí grave. Sí, claro. Hay trabajos que hay que aguantar por amor. En fin, ¿usted qué le aguanta a su pareja por amor? Al perímetro. Sí, yo creo que... Extra. Un extra. Un extra. ¿Qué le aguanta a usted? Los amigos con los que ve y juega fútbol y también Villar. ¿Qué grupo de amigos están? ¡No! Se lo llevaron otra vez. Se lo llevaron. ¿Quién sabe cuándo irá a volver? Ay, ese grupo de amigos. ¿Quién sabe cuándo irá a volver? El grupo juvenil. Que se desaparecen. Uy, no. De cuarentones. O que llega ella a la casa y ya están ahí tomando cerveza sin camisa. Seis. En la sala. Sin camisa. Hola. Mi amor, aquí con los amigos. Ahora nos vamos. ¿Usted qué le aguanta a su pareja? Creo que hay otro extra. Hay otro extra. Extra. Yo le aguanto la cantaleta. La cantaleta. Me echa y me echa cantaleta, pero me la aguanto. Ay, tan lindo. Tan lindo. David, ¿no tiene un amigo que tenga una pareja cantaletuda y le echa cantaleta delante de uno? ¿Y uno ve la acción de aguante y aguante? Sí, he tenido, Maxito. Sí. O sea, incluso, no sé si se tienen de amigos, pero sí conocidos, que incluso, por ejemplo, se salen de las fiestas, se encierran en los carros y empieza la cantaleta. La realidad era. Y aguante. Y aguante, cantaleta y aguante. Se pierden media fiesta por la cantaleta. Se pierden. Exactamente. La cantaleta se aguanta por puro amor. Señor de los números, por favor, ayúdense a incluir esto. Top número uno. Uno. Sí, coño. ¿Usted qué le aguanta a su pareja por amor? Sí, señora, por favor. Le aguanto más melismos. Tres no más. Ya cuatro ni cuatro. Tres no más cada cuánto. Tres. Tres. ¿En la vida? Le aguanto por amor. Tres más melismos. Tres en la vida. Tres. Tres. Ay, a mí no me han salido más meludos. Al cuarto vayan buscando, mis amores. Al cuarto vamos. Tres. A mí me quedo callado. Voy en dos.